Muchas gracias por su elección, espero que disfruten de su estancia aquí, que tengan un magnífico partido. Las imágenes de nuestros jugadores en el día de hoy, la salida, la capitán de España, la indicada a San Sebastián y también la indicada a este hotel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.